Sigue aquí tomándose otro trago Su exnovio con otra está Los amigos huyeron un estado Y hoy de farra se van De camión siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora al locuro y sin disimulo Olvidando la pena en la piel Ahora sé lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Serás otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora al locuro y sin disimulo Olvidando la pena en la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora sé lo que quiere Cuando quiere y si no quiere ser Serás otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque sus mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Dice What you look Mañana desayunamos frutillus Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entramos al cuarto pero no apagas la luz Que yo voy a castigarte por tu mala actitud Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora sé lo que quiere Cuando quiere y si no quiere ser Serás otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con todo su cana Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen a qué vida Porque nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Y es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta La felicidad en ella está borracha pero pide otra botella Karin Méndez Vasco produciendo Desde la casa Literal Descubre